¡Hola aventureros! Hoy les trajo a conocer una de las avenidas más emblemáticas de la ciudad de Mérida, Yucatán conocidas como Paseo de Montejo. Acompáñame en esta aventura. Paseo de Montejo es el corazón de Mérida. Nombrada en honor a Francisco de Montejo, conquistador de Yucatán y fundador de Mérida, la avenida fue construida en una época de prosperidad económica, traída por el auge de la industria en Ekenera. El diseño del tramo original está inspirado en los elegantes bulevares franceses de esos tiempos. Podrás admirar la arquitectura de las mansiones que adornan ambos lados del bulevar. No olvides visitar las casas gemelas, dos mansiones idénticas, réplicas de edificios franceses, el mejor ejemplo de arquitectura y riqueza de ese periodo histórico. Si bien la mayoría de estos no están abiertos al público, encontrarás algunos que sí. La mejor manera de vivir esta experiencia es caminando, ya sea que empieces en el remate y camines hacia el norte o viceversa. Te espera una fascinante caminata. Te recomiendo que empieces con el estómago vacío ya que te vas a topar con múltiples cafeterías, pastelerías, heladerías, restaurantes y bares a lo largo de tu trayecto. Así que ya sabes, esta es una experiencia que no te puedes perder cuando visites Mérida. En estos tiempos de pandemia no olvides el cubrebocas, tu gel antibacterial, la sana distancia y disfruta de una tarde tan esplendorosa con un paisaje increíble. Mérida, la ciudad de La Paz, donde empieza para que sea su próximo destino. Nos vemos hasta la próxima en partidos como estos. ¡Chau!